Gracias por acompañarnos y sean bienvenidos en este jueves 15 de julio de 2021. Repasamos la actualidad de San Fernando. Los temas más destacados los damos a conocer ya en titulares. Andalucía por sí asevera que el contrato para las demoliciones de la casería confirman el papel del PSOE en su hoja de ruta para ejecutar los derribos. A licitación por medio millón de euros el nuevo parking de la Magdalena. El camión caseta deja un sabor agridulce y muchas críticas en el primer día de feria. La hermandad de desamparados organiza el primer concurso nacional benéfico de cortadores de paleta. A licitación por medio millón de euros el nuevo parking de la Magdalena. Esta propuesta municipal que dará utilidad a la adecuación de la parcela en la que actualmente se erigen las instalaciones del INPI y sus naves de empresa viene financiada por la Diputación Provincial de Cádiz. Ya ha salido a licitación las obras del proyecto básico y de ejecución de red de aparcamientos tácticos Parque de la Magdalena 2. El mismo tiene un presupuesto inicial de medio millón de euros y se podrá recibir ofertas hasta el próximo 9 de agosto. Esta propuesta municipal que dará utilidad a la adecuación de la parcela en la que actualmente se erigen las instalaciones del INPI y sus naves de empresas viene financiada únicamente con fondos del Plan Extraordinario de Inversión 2021 de la Diputación Provincial de Cádiz. De esta manera se quiere paliar las plazas de aparcamiento que van a desaparecer próximamente con el desarrollo del nuevo parque de la Magdalena, un espacio claramente insuficiente comparado con el utilizado hasta ahora como la bolsa de aparcamiento más amplia de la ciudad. Desde el Gobierno municipal se sigue insistiendo en que esta nueva bolsa de aparcamiento viene a dar respuesta a las necesidades de estacionamientos de los vecinos cuando la realidad ya comentada por los mismos es que sólo será un traslado de ubicación de las plazas de aparcamiento. De igual manera se explicaba hace unos meses que estos casi 5.000 metros es una inyección al tejido económico de la ciudad a tan sólo 5 o 10 minutos del centro de una vía principal como es la calle Real. Las obras incluyen la adecuación del pavimento, la disposición de sumideros, indicadores y digitalización del espacio además de un punto de carga de vehículos eléctricos. Un total de 127 plazas de aparcamiento para coches que se complementan con reservas para movilidad reducida así como una docena de plazas para motocicletas. Los plazos de ejecución del contrato rondan los 5 meses aunque como dice literalmente el pliego de prescripciones técnicas es un tiempo de carácter orientativo. Lolo Picardo de Andalucía por sí asegura que el contrato para las demoliciones de la casería confirman el papel que el Partido Socialista mantiene en su hoja de ruta para ejecutar los derribos. El coordinador local de Andalucía por sí Lolo Picardo ha valorado la noticia que ha trascendido en prensa sobre la adjudicación por parte de costas del contrato de servicios en materia de seguridad y salud para la ejecución de la obra de demolición en la playa de la casería de ocio. Se trata de un contrato adjudicado en mayo a una empresa gaditana por un importe de casi 6.000 euros y que lamentablemente pone una nueva y ya tangible prueba de que los planes del Partido Socialista al frente de costas para llevar a su término los derribos en la playa de la casería siguen su curso de mantener inflexibles. Para Lolo Picardo desgraciadamente este contrato ha confirmado sobre el papel y en negro sobre blanco que todo sigue adelante. Queda muy claro que para el PSOE de Patricia Cavada las decisiones ya estaban y sigue estando tomadas. Los gestos vacíos de cara a la galería no engañan ya nadie por mucho que la alcaldesa se empeñe en distraerle competiciones para declarar la zona de interés general. Un proceso en el que costas ha negado su colaboración desde el primer momento. Desde Andalucía por sí explica el coordinador local que se solicita a la alcaldesa que sea honesta y que informe de una forma veraz a los isleños sobre el destino de la playa de la casería tal y como la conocen y de si es posible albergar esperanzas sobre la paralización de los derribos. Izquierda Unida la isla propone modificar las ordenanzas fiscales para hacerlas más progresivas. Izquierda Unida propone al gobierno local que estudie modificaciones en las actuales ordenanzas fiscales para dotar a la ciudad de capacidades respuesta de cara a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 cuyo reto principal es acabar con la pobreza y poder centrar el desarrollo de políticas de empleo en la ciudad. Para Izquierda Unida el actual mandato y los siguientes deben orientarse a ir más allá, cubrir las necesidades presentes abriendo el camino para consensuar de forma participada las herramientas progresistas necesarias que no defraudan a las siguientes generaciones. Propone modificaciones en las ordenanzas fiscales para encarar dichos objetivos, incidir en el impuesto de actividades económicas que sólo afectan a las empresas que facturan más de un millón de euros al año y por tanto lo afectan al comercio local para obligar a las multinacionales a que aporten por la vía impositiva a la recuperación económica de la ciudad. Así lo argumenta el propio coordinador local de Izquierda Unida Gonzalo Alías y en esta misma línea también solicita la revisión de todos los accesos a párquines subterráneos o servicios de coche de las franquicias de comida rápida así como de los supermercados y grandes empresas para la revisión de los pertinentes vados que permiten el desarrollo de esta actividad. En esta misma línea apunta a los cajeros automáticos de las entidades financieras situadas fuera de sus instalaciones propias se trata de ocupación de vía pública y habría que revisar el pago por ocupación de la vía al igual que se hace con las mesas de la hostelería. Propone Izquierda Unida también un proyecto de urbanismo verde y sostenible con rebajas fiscales para aquellas viviendas o bloques de vecinos que trabajen en sus jardines. Izquierda Unida no comparte las últimas propuestas en materia fiscal del gobierno local porque repite modelos que consideran caducos. En definitiva desde la formación de Izquierdas entienden que sus propuestas pueden servir para mejorar la sintonía fiscal de la ciudad y en el marco constitucional de la distribución de las riquezas. El camión caseta de feria deja un sabor agridulce y muchas críticas en el primer día de la feria. Comentarios de todo tipo han ido circulando por las redes sociales asegurando que no ha sido muy acertado esta idea. Críticas de todo tipo al camión que pretende recorrer las barriadas de San Fernando a modo de caseta de feria con motivo de la festividad del Carmen y de la Sal. El camión ataviado con escasos elementos de feria se estacionó en la Alameda del Carmen bajo la sorpresa de los contados vecinos que asistieron a la cita. Un vehículo poco atractivo por su fisonomía donde los decoradores ni siquiera se percataron de que dejaron a la vista los datos de la empresa a la que pertenecía fue el elegido para llevar al grupo musical que actuó para los allí presentes. A pesar del poco público asistente en la Alameda del Carmen fotos en vídeos y memes se corrieron como la pólvora entre los isleños y los que no son de la isla que de manera viral llegó en cuestión de minutos a otros puntos de la geografía. Y es lo que tienen las redes sociales que una publicación puede llegar a cualquier parte del mundo con tan solo un clic. Lo lamentable es que en esta ocasión San Fernando ha sido noticia no por sus bondades o divinidades sino por la mala ejecución de una idea que podría haber sido todo un acierto. En el apartado político algunos concejales de la oposición tampoco dieron crédito a lo sucedido y no tardaron en mostrar su malestar por ello. Carmen Roa o María José de Alba, ambas del Partido Popular en sus redes sociales particulares opinaban sobre esta cuestión. No ha sido la única formación Podemos San Fernando ha enviado un comunicado para expresar la dejadez e improvisación del Partido Socialista con la feria y el esperpento del camión caseta. Sin lugar a dudas la noche estuvo marcada por este acontecimiento insólito como algunos isleños han definido a pesar de que hubo otros eventos que sí fueron dignos de ser mencionados como la actuación en la Plaza del Rey de la Academia de Baile de Joven en Brujo y el buen hacer de sus bailaoras y flamencos que salvaron una noche agridulce. Previo a las actuaciones el pistoletazo de salida lo dio el encendido del alumbrado que discurre por la calle Real entre la Plaza de la Iglesia y el Rey. Al mismo acudió la concejal de fiesta San Mar Suárez, la de cultura María José Foncubierta y los concejales Javier Navarro y Antonio Rojas. Las salineras de 2019 también tuvieron su protagonismo que en todo momento estuvieron acompañando a los miembros del equipo de gobierno no sólo en el alumbrado sino también en las visitas que se realizaron a las distintas peñas que han participado en esta edición atípica de la feria del Carmen y la Sal. Finalmente a última hora de la tarde de este pasado miércoles la concejal de fiestas del Ayuntamiento de San Fernando Mar Suárez Manzanero emitía un comunicado a través de sus redes sociales particulares que decía lo siguiente. Uno de los elementos que habían previsto en la extensa programación de nuestra conmemoración de la feria no ha estado a la altura de lo que demandaba una ciudad como la nuestra. Cuando pensaban en llevar un poco de animación de las ferias barriadas lo hicieron con otras perspectivas sobre todo por estética que fuera de la mano y acorde al enorme esfuerzo que se ha hecho para dar dignidad a esta celebración con una magnífica portada en la calle Real, un escenario en el ayuntamiento con las calles decoradas y con los bares y comercios con ofertas específicas para estos días. Lamentablemente la contratación no ha cumplido los objetivos y el encargo que habían realizado la empresa responsable de este elemento de lo que debía haber sido un camión caseta no cumple con los criterios y con la imagen que habían previsto y que definen la acción del ayuntamiento. La alcaldesa me ha solicitado y yo comparto su opinión que lo mejor es que suprimamos la presencia del camión con animación musical de nuestra programación que seguirá teniendo muchas oportunidades de ocio y de disfrute a la altura de las circunstancias. Seguiremos trabajando duro en estos días para que la conmemoración de la feria a la que se suman nuevas ofertas sea un éxito y haga las delicias de todos los isleños. En ese mismo comunicado la concejal de fiestas San Mar Suárez no quiso dejar pasar la oportunidad para pedir disculpas a la ciudadanía isleña por esta situación. Podemos ha criticado la dejadez e improvisación del Partido Socialista con la feria y el esperpento del camión caseta. La formación denuncia que durante la actuación de este camión no se acotó la zona de público para controlar las distancias. Ana Rojas, portavoz de Podemos, ha criticado el esperpento del camión caseta que empezó a circular la noche del martes tras el inicio de la feria del Carmen y la sal y que está previsto que lo haga los próximos días. La portavoz ha recriminado al Partido Socialista que la improvisación y dejadez vuelven a ser la tónica dominante en la conmemoración de la gran fiesta de la ciudad. Asegura que no hay que olvidar que la pandemia aún no ha acabado y que tímidamente están volviendo a tener eventos en la ciudad intentando evitar esas aglomeraciones, pero sí es para pasear por San Fernando un camión de obra decorado con unos farolillos, más vale haberlo pensado un poco mejor. También señala que la imagen que ha circulado en redes sociales de este camión caseta no se ve la zona de público acotada para controlar la distancia. Asegura que es una irresponsabilidad y también un error que debe subsanar cuanto antes para poder garantizar la seguridad de todas las familias isleñas que van a ver actuaciones programadas. Roja ha señalado que la feria suspendida en su celebración habitual por la pandemia sólo acaba de empezar y que aún se pueden corregir algunos errores que no se deberían haber cometido porque desde hace meses se conoce que no habría feria del Carmen y la sal de la manera tradicional y han tenido tiempo más que suficiente para organizar esto en condiciones. Define de pésima organización que también se vea reflejada en el caso de las atracciones que se iban a colocar en la Magdalena y que ha provocado una fuerte polémica entre feriantes y ayuntamiento al no saber hasta el último momento si iban a poder instalarlo o no por los informes de seguridad desfavorables. Otra de las formaciones que se ha posicionado para argumentar lo que ha ocurrido con el camión caseta ha sido la de Andalucía por sí Maite Lebrero que asegura que este camión eleva el cutrerío y la improvisación a sus máximos exponentes y supone una falta de respeto por parte del gobierno de cabada a la esencia de la feria, los isleños y también a los artistas contratados. Andalucía por sí ha sido otra de las formaciones que ha mostrado el asombro de la formación ante el dejado aspecto y las lamentables condiciones que presenta el camión caseta de feria que desde este martes ha comenzado su ruta por la ciudad de San Fernando y que ha incendiado las redes con una aluvión de duras injustificadas críticas. La viceportavoz de la formación Maite Lebrero asegura que sobre el papel esta actividad itinerante parecía una buena idea para llevar la música, el ocio y la esencia de la feria a distintos puntos de la localidad pero lamentablemente la ejecución de la idea se ha llevado a cabo elevando el cutrerío en su máximo exponente y con la improvisación por bandera. Asegura que no es de recibo que este camión caseta de feria se trate de un viejo camión con cuba de obra disfrazado para la ocasión con algunos farolillos salteados y un trozo de tela negra. Para Lebrero sin duda el camión caseta de feria es indigno y tercermundista y supone una falta de respeto por parte de la alcaldesa a todos los isleños, a la esencia de la feria y a los artistas contratados que se tienen que subir a ese camión y ocupar un sitio que es más propio de una pila de ladrillos o de un saco de cemento. Asevera que no son condiciones indignas para que unos profesionales ofrezcan su arte y denotan lo poco que importa a la hora de la verdad la cultura a este equipo de gobierno. Desde Andalucía por sí siempre han insistido en que Cavada cuida más las formas que el fondo y que en su dictadura de la estética siempre anteponen sus caprichos a las necesidades de todos los isleños. La Hermandad de los Desamparados organiza el primer concurso nacional benéfico de cortadores de paleta y se va a realizar el próximo 24 de agosto. Dentro del programa de actividades que desarrolla la Junta de Gobierno de la Hermandad de los Desamparados y coordinado por la Vocalía de Acción Social organizan un nuevo evento. En esta ocasión será el próximo sábado 24 de julio a partir de las ocho y media de la tarde en la Plaza de Toros gracias a la inestimable colaboración de la Plaza Alvero Eventos 1871 que cede gustosamente sus instalaciones. La Hermandad ha invitado a seis cortadores de paleta de alto prestigio nacional para que participen en este concurso benéfico en el que con la adquisición de los platos de degustación se va a contribuir al sostenimiento de la actividad benéfica que a lo largo de todo el año desarrollará la cofradía. Para asistir al evento la hermandad recomienda que se reserve mesa a través de los teléfonos que la Plaza Alvero Eventos 1871 situada en calle San Marco número 26 en de San Fernando pone a disposición de los usuarios. Ese mismo día los asistentes podrán disfrutar de la actuación de Carmen la Chica. Momento para conocer el tiempo vamos a seguir con cielos nubosos máxima de 32 y mínimas de 21. Los vientos serán del este. En el resto del país este es el tiempo que nos va a acompañar. Hola qué tal este viernes esperamos una jornada de tiempo estable en casi todo el país y con un ascenso de las temperaturas unas temperaturas que seguirán subiendo en los próximos días. Este viernes las mínimas también subirán en amplias zonas con valores que no bajarán de los 20 grados en zonas de Extremadura del oeste de Andalucía como vemos también en el litoral mediterráneo y también en el archipiélago canario en el sur de Gran Canaria la mínima no bajará de los 24 o de los 25 grados. En cuanto a las temperaturas diurnas como vemos máximas este viernes que subirán de una forma prácticamente generalizada una situación que deja avisos por altas temperaturas en el interior del cuadrante suroeste peninsular allí con valores que podrán superar los 37 los 39 grados también en el sur de Galicia y en el interior de Canarias con valores allí que podrían superar los 34 grados unos avisos que se irán actualizando así que nosotros os recomendamos estar atentos a la actualización de esos avisos en la página web de aimet.es. En superficie vemos cómo seguirán predominando las altas presiones con tiempo estable y seco en prácticamente todo el país y este viernes con fuerte levante en el área del estrecho como vemos este viernes por la mañana predominarán los cielos poco nubosos o despejados con nubosidad baja matinal en el Cantábrico en el estrecho en Melilla en el entorno del mar de Alborán y sin descartar precipitaciones débiles en las costas del País Vasco en la costa catalana y también en el noroeste de Navarra con más nubosidad en el norte de las islas más montañosas en Canarias allí en Canarias con viento moderado en régimen de alisios por la tarde en la península seguirán predominando los cielos poco nubosos o despejados aunque no se descarta que crezca nubosidad de evolución diurna en el norte de Cataluña y en Mallorca sin descartar chubascos aislados en el Pirineo Oriental en cuanto a las máximas este viernes valores de 35 grados centígrados en Madrid 23 en Santander 33 en Zaragoza 39 en Córdoba o 40 en Badajoz y de cara a la jornada del sábado las temperaturas máximas como vemos seguirán subiendo con valores que ya podrán superar los 40 grados en zonas del Valle del Tajo del Guadiana y del Guadalquivir esto es todo nosotros lo dejamos aquí si desean más información no duden en consultar nuestra página web con esta última información nos despedimos en la víspera de la festividad de nuestra señora del Carmen que lo pasen bien y se cuiden mucho hasta el próximo lunes gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video